e iniciamos deportes con una noticia maravillosa, el Valle del Cauca es invencible y sus deportistas nos bañan de oro puro y la ratificación, la evidencia, el testimonio de lo que estoy expresando aquí en la emisión matinal de Telepacífico Noticias la van a ver en este gráfico, donde el Valle del Cauca lidera la edición 2023 de los Juegos Nacionales Eje Cafetero tenemos 371 medallas, de las cuales 153 son de oro, 110 son de plata y 111 de bronce miren la diferencia en el gráfico, con Antioquia que segundo, son 57 medallas de oro esa es la diferencia y eso es lo que nos hace invencibles Valle tiene 153, Antioquia 96 después aparece en la tercera posición, en esta tabla de medallerías Bogotá en la cuarta Boyacá y en la quinta Bolívar estamos a puertas del bicampeonato, algo que se ha venido trabajando, gestando con la gobernación del Valle del Cauca, Intervalle y cada uno de los 42 municipios en lo que tiene que ver con lo deportivo ¡Gracias!